Te vine a llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora te heredas el dolor ¿Se la sabe? ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que un día me hallaste abandonado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por mí iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora veredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy nadie le llora ¿Quién iba a pensar que un día por mí iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por mí iba a llorar? Te dejaste amar ¡Gracias por ver el video!